tu nombre papá mi nombre me dicen bebé pero el nombre es jason luís quiero que está pasando ya con todos ustedes aquí aquí lo que está pasando supuestamente ahora mismo como yo estoy viendo esa situación ahora para nosotros haitianos que no podemos no 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 hay trabajo uno no lo dejan trabajar y no lo dejan pasar a la frontal que no se puede ir nosotros no 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 le conviene ese caso a nosotros nosotros que ya no si no se puede trabajar sino porque traiga una guagua a lo hay que lo que quieren y que se lo a la parte que quiere que se vaya para su casa yo supuesto yo estoy disponible para mí para mi casa mejor que yo no voy a estar aguantando con la familia sin trabajar una pena en haití que está ahora lo que tenga y está ellos lo que está esperando que tú le manda por si no está haciendo una queda nace lo que yo quiero es que venga una guagua lo que hubo una guagua que venga que venga aquí lo que quieren dice que se vaya que no quiere que se quiere hay mucho que se van verdad que hay mucho que se quieren y yo de los primeros a uno de ellos ahora hay haitianos aquí que no sabe hablar no supuestamente tú está hablando el nombre de ellos exactamente puede ser llamado a las autoridades puede ser llamado tú y a las autoridades que envíen un vehículo será que bien en un vehículo que no sabe que nosotros no tenemos ningún tipo de conclusión para para estar aquí ahora mismo que ahora se dedique a lo que tiene tarjeta que tengo aquí no tengamos tarjeta ni no como a vivir aunque usted tiene 20 30 mil pesos nos da a mantenerse y supuestamente nosotros aquí no vamos a estar aguantando que tiene 20 pesos gastarlo comerlo aquí y una familia ya que lo está esperando me voy a mi casa los gatos con mi familia que la ventana lo que hay o sea ustedes trabajan y envía personas que están allá lo que estaba que la mayoría no tenemos nada aquí yo supuestamente yo trabajo semanal y tengo tres aquí son nueve una mujer una buena ya somos 11 conmigo dos ahora yo aguanto lo que tengo que aguantar en mi casa pero aquí no lo puedo aguantar allá mejor no sé para ellos pero para mí yo creo que mejor y no quiero que mejor ahora para los que no pueden hablar aquí en español que lo digan hay que algo lo que entiendan yo vuelvo traduzco mi nombre es el día adelante el día yo estoy gritando porque yo no hago en esta situación como está la cosa yo en mi país no tengo no tengo yo no soy gente pero si yo en mi país yo me come yo bebe diario entonces supuestamente yo tengo mi pasado con visa todo lo tengo aquí en este país pero yo no aguanto ese fuego mira todos los días que levanta que comer con aquile y tengo una mujer aquí tengo los hijos allá que manda algo para él entonces no se aguantar yo por favor pico por favor que me dé una guagua para ver si me ayude para mi país y para ti ¿Cuál es tu nombre? Elia. Elia. ¿Y usted, mamá? Yo no necesito para mandarme un país de casa de comida porque yo estoy pasando hambre, yo no puedo trabajar que yo no puedo hacer nada yo tengo mis hijos aquí que nací aquí yo tengo en cuarentena porque yo no puedo contar eso el presidente puede ayudar a nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Lucy. Gracias Lucy. ¿Cuál es la dirección aquí papá? Ahí dicen calle 8, 8 de marzo. ¿Calle 8 de marzo? 8 de marzo. Carlos Daniel. Carlos Daniel. Gracias papá. ¿Cuál es tu nombre?